Noticias para los trabajadores en California, legisladores de ese estado aprobaron hoy el proyecto de ley que pretende elevar el salario mínimo a 15 dólares la hora para el año 2022, espera que el gobernador Jerry Brown lo firme próximamente. El incremento representa un impulso para más de 2 millones de trabajadores de California que ganan el salario mínimo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.